A la zona sur de Tamaulipas vuelve la moda de la prenda de vestir conocida como ponchos, misma que salió a la venta y con gran demanda de clientes en los años 60 y 70, la cual impuso un estilo entre la población de estas décadas. Ahora los comerciantes de esta prenda, para contrarrestar el frío, reconocen clientes, mayormente en edades de entre 40 y 60 años, son los que buscan y adquieren este suéter que oscila en su costo entre los 150 pesos en diferentes colores y medidas, prácticamente agotando la mercancía en pocos días en diversos establecimientos. Sí, de hecho regresó bastante, de hecho. De hecho, sí, es muy popular los ponchos ahorita, de hecho. Ahorita con más con el frío. Dices que ya se te ha agotado. Ya se me ha agotado, ya no me ha quedado chico y mediano. ¿Es la gente que recuerda cuando lo usó de mí? Sí, de hecho aquí preguntaba mucho por ellos, de hecho, y de hecho buscaron en todos los lugares y se acabaron. Estaban muy hechos, muy calentitos y muy suaves por dentro, de hecho, pues lo buscan y cómodos también, de hecho. En las calles y negocios se puede encontrar personas portando esta prenda de vestir, aprovechando el frente a frío en la región. Muchos, recordando cuando en menor edad, utilizaron el famoso pancho e incluso adquiriendo esta vestimenta para las nuevas generaciones de integrantes de familia. Sí, están muy bien, muy buenos, muy calientitos. ¿Lo buscaste de bien? Ah, claro, sí, claro que sí. De hecho, a mi hijo se lo he comprado también. Tengo un niño pequeño de seis años y también lo usa. O sea, aparte son económicos y muy calientes. Sí, muy recomendables para todos. En el 10.1, ¿encontraste la noticia?